Realmente me obligaron a arbitrar un partido, entonces nunca por la mente se me había pasado ni nada, cuando tenía 12 años simplemente me obligaron y ahí empezó y después a Suapes, que es mi asociación de árbitros, hice el curso con ellos y son los que han sido parte de mi apoyo, al igual que mis padres y familiares y personas cercanas. Así comenzó el camino en el arbitraje Jonathan Leitón, de ese momento ya pasó una década, ahora es una de las caras nuevas del referato en Primera División y Liga de Ascenso, oriundo de General Viejo aquí en Pérez Celedón. De ser árbitro desde el 2012, sin embargo de pertenecer al panel de comisión de arbitraje desde agosto del 2020, que estamos por ahí en Segunda División y ya yo es primero, esto ya sería como mi segundo año a nivel del panel de Primera División. Es una función complicada, sin embargo siento que es una pasión que uno vive, que a uno le gusta desempeñar, no importa madrugar, no importa viajar largo, pero sí esforzarse por cumplir los sueños y ahora, y antes me acuerdo y vacilábamos con algunos compañeros que de joven, de pequeño iba al estadio a ver a los árbitros, pues ahora estamos compartiendo Camerino y es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, que me ha permitido crecer como persona y como profesional. En tres años de ser parte del panel de comisión de arbitraje, ya suma 102 designaciones. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en torneos de UNCAF y cursos de UNCAF, así como un torneo de CONCACAF en Curacao del 2023 y esperamos que este año sea igual a nivel nacional y a nivel internacional, que se den más oportunidades para seguir creciendo. Jonathan fue parte de las fases finales de la apertura 2023. Gracias a Dios tuve la bendición de estar de cuarto árbitro en la semifinal, vuelta entre Zapriza y Cartago, con el árbitro que fue David Gómez, ahí estuvimos y en fases finales, gracias a Dios también la final de primera edición femenino, que por ahí estuvimos con todos los compañeros. 2024 llega con grandes metas para este joven generaleño. Muy contentos, muy emocionados por todo lo que viene a nivel de arbitraje nacional, en primera división y segunda división. Una línea de trabajo donde se enfocan tres aspectos fundamentales del arbitraje y del árbitro como tal, que es la parte física, la parte técnica y una por ahí que es un poco nueva para nosotros, que hay que adaptarnos, que es la parte cognitiva, la parte mental. Entonces, con toda la disposición, como un libro abierto, tratar de recibir las nuevas ideas del profesor Horacio para acoplarnos y tratar de hacer las mejores cosas posibles de la cancha. Jonathan comenzará su año deportivo este sábado 13 de enero como central en el partido Escorpiones Guadalupe en Liga de Ascenso.